hola pefóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación hoy os voy a hablar de la nueva mesa de ratchelers sunny geek la versión 1.5 y es que ellos ya sacaron una mesa sunny geek y ahora acaban de sacar esta esta nueva versión esta mesa la tuvimos durante la feria de s en el año pasado nos dejaron una mesa a cambio de hacer ahora este vídeo y presentaros la la idea de esta mesa es conseguir un precio pues oye más asequible por eso hacen este crowdfunding y este sistema de mesa magnética y modular que ahora veremos cómo cómo funciona estamos hablando de 1200 euros la mesa mediana y 1459 la mesa grande a esto por supuesto habría que añadir pues los gastos de envío y los accesorios que quieras incluir con la mesa seguramente a muchos os sigue pareciendo un precio alto para una mesa pero hay que comentar que las mesas para juegos pues tienen un precio alto no es la típica mesa que bueno que se hace de forma masiva sino es algo hecho más de forma manual aunque sea un crowdfunding y en ratchelers hacen eso no hacen las mesas una a una con su equipo en su taller y por eso tienen estos precios también no pero hay que comentar que es un precio más bajo de lo que suelen ser este tipo de mesas como lo consiguen bueno primero con la estructura que estáis viendo aquí estáis viendo también imágenes en todo momento de la mesa que tuvimos durante la feria de s en y con este sistema modular hay como una gran tabla en el centro y ahí se van añadiendo como estos cajoncitos que sirven primero para guardar cosas tú puedes guardar cositas dentro y también como apoyo y hacen también de estructura de mesa así que tenemos esa zona interior que tienen estas mesas para juegos y a la vez tenemos una zona para apoyarnos y para guardar cosas esto es muy personalizable tienen un montón de accesorios de hecho puedes llegar a montarte como una mesa de rol enorme con un montón de cosas eso para los roleros pero esto tampoco es necesario a tu puesto en una mesa más sencilla por supuesto la mesa una vez montada puedes taparla y convertirla pues ya en una mesa típica de comedor para jugar partidas que requieren más despliegue encima o haciendo también su función de mesa de comedor o sea puedes usarla por supuesto para comer de hecho la mesa tiene un sistema antiderrame si se te cae líquido pues irá por el rail y no caer adentro así que si tienes debajo un juego desplegado simplemente no quieres que se manche el interior de la mesa es evitará de esta forma como digo tiene un montón de accesorios puedes incluso añadir leds bueno un montón de cosas que esto ya pues cada uno puede puede hacerlo si quiere pero lo más interesante de esta mesa yo creo que sin duda es el precio primero que es radscalers es una empresa de mucha calidad como he dicho las mesas del estudio son las mejores que hemos tenido evidentemente son unas mesas de un precio muchísimo más alto con unos componentes mejores pero oye aquí por el precio que tiene al final tienes una mesa también robusta tiene menos madera eso hace que sea más barata y también este este sistema modular no así que os invito a pasaros por su campaña tenéis abajo en la descripción el link a su game found quedan todavía un montón de días por si estáis pensando en una mesa de este estilo pues oye miráis las opciones que hay miráis el precio al que saldría la mesa ya con los accesorios que os interesan gastos de envío y bueno pues si os gusta podéis podéis comprarla no nada más tenéis abajo el link en la descripción si os interesa ahí está muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades